...de docencia, el licenciado Francisco Márquez Vázquez, asesor de la Secretaría de Docencia. Sin más preámbulos, les daría el uso de la palabra al licenciado Francisco para que les... ...escribirse requiere formación, educación, de hecho la lectura, la lectura escritura nos permite hacer de la naturaleza y de la cultura. Y podrán comentar, aquí se han unido fuerzas y ejercicios comunes en los mexiquenses, sino también por ser muy universal. En ese sentido, así como la lectura, hemos buscado articular un programa bien de importantes miembros de la comunidad mexiquense en términos culturales, como el maestro Alfonso Sánchez Arteche, quien nos hizo fotografía leyendo a José Emilio en donde ustedes quieran, en la recámara, en la sala, con su... ...todo el potencial humano. Bajo esta premisa es de que nos hemos... ...de eventos académicos, culturales, artísticos y retomar también, nos vuelven a presentar al querido Diego, te abraza Kiela, ¿no? Referido a la vida de Diego Rivera y Angelina Belof, justamente un abrazo. Y fue la primer pareja, señor Maricuola. ...a cantidad de actividades en eventos académicos, como son las unidades académicas, centros universitarios, planteles de la escuela preparatoria, es decir, para llevar el programa a nuestros jóvenes a los alumnos que no se encuentran en ciertos presentaciones de libro en el Centro Cultural Bicentenario Texcoco. Ese día será dedicado, será dedicado... ...el Centenario de General Moreros y empezamos las actividades de nuestra universidad con una conferencia el día de... ...el total de los eventos, no sé si se tenga algún registro de los asistentes o los beneficiarios ...el año pasado y que de ahí se pueda como desprender la... ...se va a multiplicar por la... ...el impacto que va a tener en el sentido de que mucha gente de la que acude... ...esto y solo un dato, el año pasado, solo en la liturgia literaria tuvimos una participación aproximada de... ...al Centro Cultural de Texcoco y hablaban de que van a poder ingresar por ahí más o menos 1.200 alumnos de los planteles y presentaciones de libros, pero ya en total, ¿cuántas actividades? Sí, en realidad, en medio de actividades, en total. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo consultar este programa? ¿Va a estar en la página web o no? Efectivamente, en la página web.